Este sábado por la noche se llevó a cabo el concurso Miss Gay 2013 en una conocida discoteca de Tecpan de Galeana donde lucieron traje casual de fantasía y traje de noche. Las participantes eran Brenda Lisbeth de la Comunidad del Súchil, Corina Solís de Villarrotaria, Yajara Lisbeth de Tecpan y Dayani de San Luis La Loma donde aparte del concurso se presentó un gran show imitando a Paquita la del Barrio. Los lugares en los que el jurado calificador decidieron fue tercer lugar para Corina de Villarrotaria, en segundo lugar para Yajara Lisbeth de Tecpan de Galeana y en primer lugar Dayani de San Luis La Loma. Todo el público quedó insatisfecho por los lugares haciendo entre el público reclamos hacia los organizadores gritando que era un fraude y quitándole la corona a la ganadora de una manera agresiva. Para Canal 6, Freddy de Lau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!